familia actives en este vídeo les mostraré cómo descargar su ticket digital para el evento nacional en Salt Lake City, Utah. Vamos a ingresar a la página de www.actives.com diagonal portal y nos va a redireccionar al portal de actives. Debemos ingresar a nuestra cuenta con nuestro número de distribuidor y nuestra contraseña. Una vez que ingresemos a nuestra cuenta, colocaremos nuestro número de ID en el cuadro blanco y le daremos clic en impersonate. Vamos a esperar unos segundos y después nos dará la opción en eventos. También nos va a dar la opción de mis boletos y ahí tendremos el evento nacional en Utah. Le damos clic y nos va a mostrar los tickets que tenemos en esta cuenta. Tenemos dos tickets en los cuales podemos cambiarle el nombre. En este caso puedo poner un nombre y guardarlo. Y si lo quiero imprimir o guardar el código QR, le doy en print y luego en descargar. Descargo el ticket y cierro el código QR. Lo mismo si quiero cambiarle el nombre al siguiente ticket de mi invitado, puedo cambiarle el nombre. Le doy guardar. Lo quiero imprimir o guardar el código QR. Le doy descargar o también pueden ustedes tomarle una captura de pantalla a este código QR para presentarlo en la entrada el día del evento. Después de descargarlo, cierro el código QR y ya tengo los nombres registrados con los tickets comprados para la entrada al evento. Cualquier duda o pregunta, no dudes en comunicarte a nuestro departamento de servicio al cliente. Muchas gracias.